Hello, hello my friends. En el video de hoy veremos cómo activar o registrar nuestro producto en Novechan. Como lo vieron en el video pasado o algunos videos pasados, he adquirido un Launchpad Mini MK3 y en este momento voy a hacer el registro del producto para poder acceder a todos los beneficios que este hardware trae, como es la Bleterolite, biblioteca de música, plugins y otras cosas más que me van a ayudar en la producción musical. Ok, entonces este video lo hago para las personas que quieran conocer un poco más sobre estos productos, que estén a punto de comprarse un producto de estos y quieran saber cómo es el proceso, pues aquí vamos a conocer cómo hacerlo paso a paso y así pues se eviten el estar leyendo manuales o instructivos. Listo, entonces lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la página de Novechan es www.novationmusic.com.en para que salga en español y tenemos aquí la página. Aquí están los productos, apoyo y la exploración de la página. Aquí dice que usted no se ha identificado, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una cuenta para después registrar el producto. Yo como no tengo ninguna de las dos, entonces me vengo acá donde está el icono de esta personita y le digo, o le doy clic ahí. Me va a abrir otra ventana, la cual es para iniciar sesión. Vamos a colocar el email, vamos a colocar la contraseña o la clave y damos iniciar sesión. Como no tengo, entonces le digo crear cuenta. Lo primero que voy a hacer es crear una cuenta, después de crear la cuenta, a esta cuenta voy a atar el producto que he comprado o he adquirido. Entonces le damos en crear cuenta y vamos a ver que nos pide. Como primero tenemos que identificar los espacios que tienen estos asteriscos son obligatorios. ¿Listo? El Razer pues no es tan largo. Vamos a hacerlo rápidamente. Nombre. Entonces... Fuerza del Triano. Apellido... Algunos de estos campos pues los voy a tachar por cuestiones de privacidad y que no me jaqueen la cuenta. ¿Listo? Bueno, aquí me piden la contraseña y si ustedes se fijan aquí una barra donde me dice qué tan buena es la contraseña. ¿Listo? Aquí había unos parámetros en los cuales me informaba qué características debería tener esta contraseña. Mínimos caracteres. Bueno, otras cosas más. Agregar letras minúsculas y minúsculas. Puntuación. Como para que quede más seguro. Luego aquí queremos y queremos recibir información sobre estas entidades. Pues ahí simplemente marcamos. Y ahí ya aparece. Donde no esté chuleado pues no nos van a enviar correos. Entonces, pues por el momento no. Yo creo que después podré cambiar esta configuración. Pero por el momento voy a decidir en no recibir información. Casi todos estos correos son correos comerciales donde pues dan promociones, invitan a adquirir nuevos productos y servicios. Entonces, por el momento no. País Colombia. Muy bien. No soy un robot. Y le digo crear nueva cuenta. Selecciona esta casilla y verifica la curiosidad. Ah, bueno. Acepto los términos y condiciones. Ok. Y ahora sí. Listo. Bienvenido Rafael Rafael. Registrar un nuevo producto. Vamos a darle acá. Registrar un nuevo producto. Y vamos a ver que es un producto de Novation. Selecciona el producto. Y vamos a buscar acá los Padmin Mk3. Que es este. Muy bien. Y vamos a colocar el número de serie El número que trae de serie viene en la parte inferior o posterior de la caja Viene en una pegatina, entonces por favor colocar ese número de serie Tal como está, respetando mayúsculas y minúsculas números Y luego esto le vamos a dar enviar Luego de esto pues, vamos a ver que otra información nos pide Nosotros tenemos PAD, el número de serie Fecha de compra Entonces le vamos a decir que fue hoy Aquí podemos colocar que en línea si lo compramos directamente Desde la página de Innovation En un almacén físico o en mercados en línea Entonces le vamos a dar acá porque Este producto lo compré precisamente por Amazon Aquí están las tiendas Entonces vamos a dejarlo ahí Y le vamos a decir enviar ¿Por qué se utiliza la fecha? Porque hay una promoción o tengo unos beneficios durante dos meses, 60 días Para descargar algunos sonidos, algunas muestras Entonces creo que para eso toman la fecha Y también pues para la garantía Los productos Innovation de esta última gama Tienen garantía de tres años Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado No olviden dar manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo pasarla muy bien Hasta la próxima Bye Bye ¡Gracias!